¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? Aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en el 17º capítulo de la serie de Batman Arkham City. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias porque en el 16º capítulo ni más ni menos que lo reventamos con 5 likes. Solamente faltaban 5 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes. Y amigos en el 17º capítulo vamos a continuar donde lo dejamos en el 16º capítulo episodio en el cual amigos comenzamos viendo el objetivo principal que teníamos que hacer. Y comenzamos viendo el objetivo principal que teníamos que hacer y es seguir a la asesina usando el rastreador. Lo que hicimos amigos fue localizar a la asesina usando el rastreador. Y lo que hicimos amigos fue ir por la fundición del Joker que volvimos a ir a la fundición del Joker. Y en este caso amigos localizamos un gran agujero que es por donde nos teníamos que meter. Y se supone que era por el acceso de mantenimiento del metro. Una vez que llegamos amigos teníamos que seguir lo que serían las alcantarillas. Y localizamos una cosa y es que localizamos amigos la guarida de Killer Croc que tiene cocodrilo asesino. Aunque además vimos unas fotos de él. Luego amigos tuvimos algunas luchas con los matones del Joker que se encontraba dentro del acceso de mantenimiento del metro. Y había uno con... nada más comenzamos nos encontramos con un matón del Joker que estaba armado... Bueno que estaba con... que era un matón que en este caso que estaba con la coraza puesta. Y nada amigos luego continuamos aprendimos a utilizar el lanzacabos. Además yéndonos no por una sola dirección sino que también podíamos cambiar en dos direcciones. Y hicimos bastante bien. Luego tuvimos que luchar contra unos matones del Joker que se encontraban en una parte. Y paramos amigos al... bueno matamos a todos los matones del Joker. Hackeamos un aparato con el secuenciador criptográfico. Y luego amigos abrí unas puertas y aparecimos amigos en la estación... En la terminal del metro que donde lo hicimos en el undécimo capítulo. Que es cuando tuvimos que destruir los tres disruptores de comunicaciones del pingüino. Y en el cual amigos pues llegamos hasta una parte que hoy... Que hoy amigos en el decimos séptimo capítulo. Vamos a continuar desde esta parte. Y vamos a ver amigos nada más comenzar una cosa. Y bueno me acompaña hoy en el decimos séptimo capítulo. Mi compañero y mi gran amigo Speeder Giri. ¿Qué tal David compañero? Bueno Raúl, buenas chicas. Es que ahora que estamos en un nuevo vídeo en el canal de Raúl de S.C.M.7 de Game. En el episodio... ¿Cuánto episodio es Raúl? El episodio de... Décimo... décimo... no, 17 ya. Bueno amigos tenemos como objetivos principales. Seguir a la asesina usando el rastreador para localizar a Ras al Ghul. Y luego tenemos que... Bueno los dos objetivos principales que tenemos. Bueno amigos comenzamos en calles hundidas. Lo primero os voy a enseñar los dos objetivos principales que tenemos. Y que son los siguientes. Sigue a la asesina usando el rastreador para localizar a Ras al Ghul. Localiza a Ras al Ghul y obtén una muestra de su sangre. Bueno amigos para que lo sepáis nos encontramos ya en Ciudad Maravilla. Ojita amigos porque ya hemos abandonado lo que sería. Ahora pues... Bueno seguimos honestando en Gotham City. Tranquilos que seguimos estando. Pero bueno ayer amigos nos metimos por el acceso de mantenimiento del metro y tal. Y bueno y aparte por la terminal del metro. Que además encontramos un acceso rápidamente. Que es por aquí. Se va por aquí. Se va por detrás ¿vale? Abrimos esta puerta. Pues vamos a ir amigos a otra zona. Que os lo voy a enseñar pues rápidamente ¿vale? Así que... Vale esperamos a que se cargue ¿vale? Y vamos a ver. Bueno lo que he asegurado ya es la terminal del metro ¿vale? Por aquí es por donde tuvimos que venir allí. Aquí por donde lanzamos por ahí el lanzacabos ¿vale? Y se supone que nada. Nos metimos por esta puerta. Y ya está. Así que pues bueno amigos. Desde este punto. Desde calles hundidas. Pues vamos a comenzar ya lo que sería el decimoséptimo capítulo. Por donde ayer nos quedamos a ver por aquí. Así que vamos a avanzar. Y vamos a ver que pasa ahora. Ojo Batman chicos. Que le pasa algo. Bueno amigos. Lo que le acaba de pasar a Batman. Es que se está empezando a envenenar con la sangre que le había inyectado Joker. ¿Os acordáis cuando Joker pues le infectó de sangre y todo eso? Bueno con la sangre infectada de Joker en este caso. Creo que está haciendo Joker es envenenar a todos los habitantes. Que quiere envenenar a todos los habitantes de Gotham City. Vale amigos. Tenemos compañía. Tenemos aquí a dos matones de Joker armados. Y ojito porque podéis si quiero ir por aquí. Vale. Y si voy por aquí. ¿Qué pasa? Ah. Vale. Aquí tenemos lo que sería un acertijo. De este del enigma. Bueno de Rydler. Vale. Pero si voy por aquí. No creo que aquí no haya gran cosa. No. Aquí no hay gran cosa. O si hay gran cosa por aquí. No sé. No. Aquí no hay gran cosa por lo que veo. No. Aquí no. 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 No hay gran cosa. No. Vale chicos. No vamos hoy por aquí. Vamos a utilizar nuestro amigo de lanzacabos. Disparamos. Perfecto. Y creo que aquí hay amigos un aparato. Que voy a ver. Voy a equipar un momento el secuenciador criptográfico. Vale. Y se supone. Vale. Está protegido. Vale. No puedo. No puedo hackear el aparato. Vale. Y ahora se supone amigos. Que ahí tenemos ahí. Pues a matones de. A matones de. Creo que son de Joker. Si no me acuerdo. Creo que sí. Son de Joker. Sí. Vale. Voy a hacer una cosa amigo. Voy a probar. A ver si puedo. Voy a probar. El Batarang a control remoto. Vale. Que me gustaría probarlo. Vale. Voy a lanzarlo. Y a ver si doy alguno desde aquí. Ay. No. 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 Va a ser complicado. Va a ser complicado. Ojo. Bueno. Pues la primera vez que lo lanzo. Vale. Se han dado cuenta que estoy aquí ya. Se han dado cuenta. A ver si matará uno de aquí. Vale. Uno fuera. Con el Batarang. Vale. Nos han visto chicos. Nos han visto. Tranquilos. Que nos han pillado. Pero bueno. Espérate. Vale. Densidad de humo. Ay. Ojito. Porque hay matones también. Que están armados. O me he dado cuenta. No sé. Vale. Sí. Hay uno que está armado chicos. Sí. Mira. Si había uno que está armado. Eh. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con las armas? Madre mía. Vale. ¿Dónde vas con las armas? Jolega. Vale. Palizas. Vale. Le damos. Le damos palizas. Perfecto. Ese estaba armado ¿no? Fuera el que estaba armado chicos. Y ya está. Vale chicos. Hemos subido de nivel. Ya os dije ayer que va. Que ayer en el decimos sexto capítulo. Que vamos a subir de nivel. Vale. Nos encontramos amigos en cimientos de torre maravilla. Vamos a ver que hay que pasar por aquí. Neutraliza el disruptor de señales para librar de interferencias al modo detective. Vale pues creo que voy a equiparme amigos. El matarán a control remoto ¿vale? Y vamos a ir a por este matón de Joker que está aquí. Fuera chicos el matón. Fuera el matón chicos. Vamos a por este. Vale. Este matón también fuera. Perfecto. Han quedado los dos en combate. Vamos a por este. Vale. Le damos. Fuera. No te tengo miedo. Pues si. No vas a tener miedo ¿no? Vale. No vas a tener miedo ¿no? Venga. Fuera. Lazo a matar a la remoto con el turbo a tope. Ah. Además hemos desbloqueado un trofeo de Raiders chicos. Venga. Fuera. Vale. Un momento. Vamos por aquí. Ay chicos. Que no le hemos podido dar. Vale. Cuidado. 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 Este fuera chicos. Cuidado porque nos queda este matón. Vale. ¡Hala! Madre mía. Vaya. Mira. Fuera. Fuera todo chicos. Vamos a por este. Ahí va. Casi le doy chicos. Vale. A ver este. Ay. No. Nada. Nada chicos. Nada. Hay que apuntar. Vale. Y justo hay que darle. Pero no le doy. Vale. Vamos a ver si le damos. Venga. Uno. Fuera. Perfecto. Vale. Esto es para que le puedo hacer un ataque de caída. Voy a esperarme aquí en este caso. Para que vengan a por mi. Le hago una cosa. Pero que no lo puedo hacerlo chicos. Chicos. Ah. Vale. Se supone que tengo que neutralizar a este. Vale chicos. Hablando Joker. El de neutralizar a este. Claro. Porque hay algunos que. Vale. Ya sé. Ahora ya puedo activar el modo detective. ¿No? No. 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 No puedo hasta que le mate. ¿No? No te tengo miedo. No te tengo miedo. Uy. Madre mía. Si te llega a dar toda la cabeza. Madre mía. Ojo. Vale. A ver si le doy. A ver si le doy chicos. A ver si le doy. A ver si le doy. Venga. Fuera. Este neutralizado. A ver si se le doy. Uy. Madre mía. Casi le doy la cabeza. Vale chicos. Lo que quiero hacer es. Dar. Eliminar. A todos los enemigos. A todos los matones de Joker. Con el batarán a control remoto. O dejarles neutralizados en este caso. Le doy aquí. Con el batarán. Fuera. Lo peor. Es que van a venir los matones por aquí. Chicos. Y creo que. Ahí me gargola sobre gargola. Ya. Voy a moverme. Y cuando pasen por aquí. Algunos se le va a llevar. A ver si puedo. Puedo hacer una eliminación. Una eliminación. Y a ver si es que puedo. No me deja. Vale. Voy a hacer. Para estar planeando. Vale. Cuidado chicos. Se han visto. Vamos a ver que le haga. En gargola. Perfecto. Vale. Cuidado por aquí. Para estar planeando. Nos quitamos el modo detective. Nos quitamos el que no podemos hacerle nada. Ahora sí. Perfecto. Cuidado con los matones aquí de Joget chicos. Nos por aquí. Nos por aquí. Vale. Cuidado por aquí. Tenemos ya dos armados. Perfecto. Le damos ahí un batarán a control remoto. Nada. Me he fallado. Me he fallado. Vale. Se lo lanzamos ahora chicos. Ahora sí. Y fuera. Vale. Tiramos el otro. Otro batarán. Nada. Me ha fallado. Me ha fallado. Vale. Le damos al mismo. Está aterrado. Está aterrado. Vale. ¿Cómo me ha podido ver? Esta es la pregunta que yo me quiero hacer. Hacemos ataque en caída chicos. Le eliminamos a este matón del Joker. Fuera. Vale. Cuidado a este. Que este se acaba de despertar. Y fuera chicos. Fuera todos los matones del Joker. Y si tienes que entrar ahora por una puerta que está abajo del todo. Vale. Ok. Y chicos. Vamos a rescatar a Fiona Wilson. Que en este caso es la doctora. Así que vamos a salvarla. Venga. Y con el batar. Bueno. La salvamos. Gracias. ¿Qué hace usted en Arkham City? ¿Estoy en Arkham City? ¿Y qué diablos hago yo aquí? Me cogieron a la salida del hospital donde trabajo. Me drogaron y me he despertado en un edificio de ahí arriba. La persona que dirige esto está reuniendo médicos para intentar curar al Joker. Me parece que ha tenido un macho. Se muere, ¿verdad? Eso. Es malo no sentir pena por eso. ¿Y ahora qué? Tiene que quedarse aquí. Escóndase ahí todo el navío. Volve. Vale. Ok, chicos. Hemos rescatado. Vamos a ver. Vale. Vale, pues hemos salvado a la doctora Fiona Wilson, ¿vale? Que en este caso pues le hemos tenido que salvar la de los matones del Joker. Y bueno, podemos salirnos ya de aquí, chicos, en este caso, ¿vale? Y dentro de poco vamos a dar por finalizado el decimoséptimo capítulo de Batman Arkham City. Así que... Que bueno, que la verdad que hoy me ha gustado bastante. Vale, tenemos que ir justo por esta puerta. Vale. Aunque no sé, voy a explorar aquí si hay cositas por aquí. A ver qué tenemos por aquí, chicos. Vamos a ver un momentito. Vale. Tenemos panel de madera blanda. Vale. Vale, pues voy a equiparme, no sé si el gel explosivo aquí. Un momento. Vamos a ver qué hay aquí en este caso. Lo detonamos. Vale. Y vamos a ver si por aquí hay algo interesante. Que creo que puede que haya algo interesante. Vale, sí. Otro fue de Raider, sí. David, todo eso no lo conseguiste. No conseguí ese. No. Hay otro fue de Raider justo aquí. Donde estaba yo, además. Pero porque hay algunos que no los consiguen. Está uno justo debajo. Pero bueno. Vale, amigos. Nos vamos a salirnos ya de esta parte. Ahora, nuevos amigos, Wonder City. Ciudad Maravilla es. Vale, así que en inglés, en este caso. Abrimos esta puerta, chicos. Avenida Maravilla. Y vamos a ver qué pasa, chicos. Vale, otra vez, chicos. Batman se desmaya. Ya sabéis por qué es. Porque se está envenenando. Ojo, habéis podido ver lo de la sangre, ¿vale? Y es que se está envenenando Batman por la sangre que le inyectó Joker. ¿Qué pasa? ¿Qué coño yo? ¿Qué pasa? Que estoy llenando aún en mi piscina. O sea, escuchas de aquí abajo. Bueno. No sé quién es. Era un inglés por ahí. Bueno, si es un inglés, sale muy buena. Sí. Madre mía. Vale, chicos. Creo que vamos a dar por final... Vale, yo creo que por aquí, por la puerta de... De... Por la puerta que pone Welcome to Wonder City. Que es, en este caso, bienvenido a Ciudad Maravilla. Por aquí, chicos. Vamos a dar por finalizado el 17º capítulo de la serie de Batman Arkham City. Que por aquí, amigos. Ya tenemos aquí el punto de control. Y bueno, amigos. Vamos a ver. Tenemos... Vamos a subir de nivel. Tenemos para... Tenemos una mejora disponible. Puede que mejore, amigos. Porque yo creo que ocultar señal de calor. Eh... Ataque de planeado turbo. Y ataque onda. Ya lo tenemos mejorado. Me interesa más, amigos. Aunque creo que puedo hacerlo de los dispositivos. Que también lo puedo hacer. También tenemos... Desarmar con... Vangarra. Batarán. Sónico. Amplificador de alcance criptográfico. Amplificador de potencia criptográfica. Disruptor. Disruptor de armas de fuego. Cuerda floja de lanzacabos. Vale, además. Podemos mejorar todas las armas que os he dicho. Luego en combate también. Combo especial. Podemos mejorar el combate. Ataques críticos. Eliminación con esquiva de cuchillas. Uh... Eliminación con esquiva de cuchillas. Esta manera de lujo. A ver. Vale. Eh... Soltar y pulsar entre cada... Vale. L. Alejarse. Más triángulo. Mantener. Eliminación con esquiva de cuchillas. Soltar y pulsar. Entre pasada. Entre cada pasada. Ah... Un contraataque fulminante. Una vez... Que una vez realizado con éxito. Eliminará al instante al enemigo atacante. Para completar con éxito este movimiento. El botón de contraataque debe soltarse entre cada ataque. La mejora se aplicará a todos los personajes en juego. Interesante. Vamos a ver ataques críticos. Vale. Atacar. Nada más terminar el movimiento. Ah... Ok. Ataques críticos. Vale. Vale. Puede que a lo mejor... Mejore amigos lo que sería... Nosotros ya... Aquí. En la avenida Ciudad Maravilla. La posición actual. Vale amigos. Hoy lo que hemos hecho... Eh... Salvar... Es continuar... Bueno. Yendo en... Ciudad... En... Bueno. Como decirlo... En... Vale. Nosotros en Ciudad Maravilla. Hemos empezado amigos en calles hundidas. Luego amigos. Hemos tenido que matar a unos matones del Joker. Que se controló en una parte. Lo que hemos hecho es intentar matarles con el Batarán a control remoto. No ha funcionado como yo quería en este caso. Porque han venido por nosotros. Pero algunos si que me he eliminado. En este caso con el... Con el Batarán a control remoto. Luego amigos. Nos hemos venido aquí a Cimientos de Torre Maravilla. Y lo que hemos hecho amigos. Se supone aquí esta calle es hundida. Vale. Pues nos hemos venido por aquí de esta parte. Nos hemos venido por aquí. Aquí donde se supone que hemos tenido que matar aquí. A los matones del Joker. Que nos hemos... Bueno. A los matones del Joker. Que nos hemos matado por esta... En esta zona. Vale. Y lo estoy enseñando en primicia para que os supáis. Luego aquí hemos tenido una llama. Nos hemos tenido que hablar... Que hablar con Oráculo. Para saber quién le daba las armas. Que en este caso es... Eh... Hugo Strange. En este caso. Luego amigos. Nos hemos entrado a Cimientos de Torre Maravilla. Y hemos tenido que matar unos cuantos matones del Joker. Y hemos tenido que salvar amigos. A la doctora Fiona Wilson. Vale. Que le hemos tenido que salvarla. Y luego ya amigos. Pues hemos... Nos hemos venido aquí. Avenida Maravilla. Vale. Y vamos a ver que puedo mejorar el Winter. Creo que lo que dije de mejorar el Batraje. Creo que voy a hacer una nueva mejora de Batraje. Porque me va a venir muy útil en este caso. Vale amigos. Yo voy a mejorar la Coraza Antibalas a la versión 4.0. Que creo que ya lo dije ayer en el decimosexto capítulo. Vale. Y amigos. Ya sería la... Llega como mínimo a la versión 5.0. Vale. Así que nos quedamos con... 1200 de 5000. Vale. Así que la próxima mejora será la Coraza de Combate a la versión 4.0. ¿Por qué? Lo tengo que mejorarlo. Porque si no mejoro la Coraza Antibalas y la Coraza de Combate. Pues entonces va a ser muy complicado chicos. En este caso. Vale. Véteros aquí al guía en este caso que está explicando y tal. Y bueno. Bueno amigos. Vamos a dar por finalizado el decimoseptimo capítulo de la serie de Batman Arkham City. Que espero que lo reventéis a muchos likes. Nos lo merecemos amigos. Que hoy en el decimoseptimo capítulo. Lo que hemos hecho amigos. Es comenzar en la parte de Calles Hundidas. Donde finalizamos ayer el decimosexto capítulo. En el cual amigos os he explicado por donde venimos. Por donde el camino que hicimos ayer para venir hasta ese punto. Donde finalizamos ayer el decimosexto capítulo. En el cual veníamos desde la terminal del metro. Tuvimos que lanzar. Os he explicado que tuvimos que lanzar el lanzacabos y tal. Luego llegamos a esta. Luego llegamos a la parte de Calles Hundidas. Y luego amigos hemos comenzado ya. Hemos comenzado ya el decimoseptimo capítulo. En el cual lo que hemos hecho amigos. Es nada más comenzar. Batman se ha desmayado. Y al parecer porque se está empezando Batman a envenenarse. Con la sangre que le inyectó. Bueno a envenenarse. Con la sangre que le inyectó Joker en este caso. Y nada más. Hemos continuado. Ha dicho Oracle que le está bajando la defensa. Para ponerse en rojo. Lo sé que. Lo del backtracking y tal. Y bueno. No hemos hecho gran cosa. Hemos saltado por una ventana. Que en este caso no había nada interesante. Creo que había una especie de acertijo del enigma. En este caso. Pero nada. Hemos pasado y ya está. De Raidler. Luego amigos. Nos hemos equipado lanzacabos. Nos hemos ido a una parte. Hemos intentado hackear. Hackear un aparato con el secuenciador criptográfico. Pero no podíamos. Porque tenía un nivel de alta seguridad de Tiger. En este caso. Así que no podíamos. Y ya está. Así que pues nada. Luego nos hemos encontrado a matones de Joker. Y hemos intentado matar a algunos matones de Joker. Con el bataraca control remoto. Hemos eliminado a uno. Pero luego los demás nos han pillado. Y los hemos tenido que matarlos. Y luego amigos. Nos ha llamado Oracle. Diciendo que quien llevaba las armas y tal. De Joker. Y era ni más ni menos que Hugo Strange. Y luego amigos. Nos hemos llegado a la parte de cimientos de Torre Maravilla. Que además nos encontramos ya justo. Pues aquí en Ciudad Maravilla. Y una vez que nos hemos venido por aquí. Nos hemos encontrado a unos cuantos matones de Joker. Totalmente armados. Y la verdad. Que hemos tenido que matar. Algunos matones nos hemos matado. Pues en este caso. Haciendo eliminaciones con el bataraca control remoto. Que nos ha funcionado. Pero bueno. Luego algunos nos han pillado. Pero le hemos tenido que eliminarles y tal. Y nada amigos. Nos ha costado. Y nada. Había un matón de Joker. Que no. Que tenía como una especie. De esto. ¿Cómo decirlo? De. No me sale la palabra chicos. En este caso. Que tenía como una especie de inhibidor. De. En este caso. De una especie de inhibidor puesto. Y lo que hacía era. Que no podíamos utilizar. El modo detective de Batman. En este caso. Pero luego al matarle. Ya lo hemos podido utilizar. Y ya está. Y aparte amigos. Hemos rescatado. A la doctora Fiona Wilson. Que en este caso. Estaba retenida. Por los matones del Joker. Y era una de las ayudantes. Que. Hacían que le dieran la sangre. Que colaboraba con Joker. En este caso. Y luego amigos. A rescatar. A la doctora Fiona Wilson. Y tal. Ha dicho. Hemos tenido que hablar con. Ha tenido. Batman que hablar con. Oráculo y tal. Y luego amigos. Se supone que. Hemos esperado un poquillo. Cimientos de Torre de Maravilla. Y lo que hemos hecho amigos. Pues es coger. Hemos visto. Un trofeo de Reisler. Y lo hemos cogido. Luego amigos. Nos hemos dirigido aquí. A Avenida Maravilla. Que es el siguiente punto. Al punto de control. Que se encontraba aquí. Y nada amigos. Y ya está. Así que. Y lo único que hemos hecho amigos. Es una mejora. De Weight Tech. En este caso. Y como tenemos una mejora. Que ya lo dije ayer. En el decimosexto capítulo. Que para el decimoseptimo capítulo. Y vamos a tener. Una nueva mejora. Y lo que hemos hecho amigos. Es mejorar. La coraza. Activa las a la versión 4.0. Y nos quedamos amigos. Con 1205. De 5000 puntos. Así que. La próxima mejora. Que vendrá. Pues a lo mejor. Puede que. Se venga amigos. La mejor. La coraza. De combate. A la versión 4.0. Y nada amigos. Y ya está. Nos hemos llegado hasta aquí. Hasta esta parte. Y bueno amigos. Ya. Bueno. Ya ha habido un momento. Que Batman. Se ha vuelto a desmayar. Y se ha vuelto a desmayar. Por la sangre. Bueno. Bueno. Por lo que. Ya sabéis. Porque le había metido. Porque le había metido. Joker. A Batman. Su sangre. La Joker de. La sangre de Joker. Que está infectada. Se la había metido. Se la había metido. Se la había metido. De Batman. Y en este caso. Se ha vuelto a desmayar. Y hemos visto. La sangre de Batman. En este caso. Que bueno. Que está infectada. En este caso. Y bueno amigos. Y desde. Y vamos a dar. Por finalizar. Y bueno. Y desde. Espera un momento. Y desde el canal. De Raúl. SGM7. De Game of the Crack. Nos despedimos. Y esta tarde amigos. Jueves 7 de Julio. Vais a tener. El tercer. Y último. Capítulo. De la serie. De viajes cortos. De Franklin y la mar. En el cual amigos. Haremos la tercera. Y última misión. Y lo haré. Acompañado. De mi soft. De mi compañero. Y mi gran amigo. Spider Giri. Bueno. Quieres decir algo. Antes de finalizar o no. Bueno. Que muchas gracias. Por estar aquí. Todavía más contigo. Y pues nada. Chavales. Que nos vemos. Mañana. Con Batman. Alcancit. En el canal de Raúl. Capítulo 18. Y luego GTA. Bueno amigos. Y nos vemos mañana. Jueves. Y nos vemos mañana. Viernes. 8 de julio. En el decimoctavo. Capítulo. De la serie. De Batman Arkham City. En el cual amigos. Pues seguiremos. A la asesina. Usando el rastreador. Para localizar a Ra's al Ghul. Pero haremos una cosa. Que lo veréis en primicia. Así que. Y nada amigos. Y nos vemos mañana. Viernes. Es 8 de julio. En el decimoctavo. Capítulo. De la serie. De Batman Arkham City. Y adiós. Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!